No es Nadie No es Nadie No Vamos a estar viendo A través de unas cámaras de seguridad Y vamos a tener que Digamos Ver que cosas cambian Y está muy cool la verdad Espérate, este es el 1 Este no, este no Este es muy antiguo Queremos jugar el 7 Ok Estamos en el trabajo de observar Comenzamos la otra vez por La estación de gas Y supuestamente seguía el museo ¿Cuál les gustaría ver De todos los que ven acá? Hablen muchachos ¿Qué mundo quieren ver? Ajá Ajá Ahí está El museo Ok Hemos confirmado que la mayoría de anomalías Se originan en el museo de artes Bueno Vamos al museo Bueno, les explico Básicamente Tenemos que ver Todas las cosas de aquí A nuestro alrededor Ya estamos chambeando Simplemente tenemos que ver Acuérdense de todo lo que vemos Hay dos sillas Hay Pues cinco pancartas Dos paradas Dos echadas acá al costado Dos plantas Otra maceta Otra maceta Acá al museo Con dos U La alfombra El tacho de basura Acuérdense de todo lo que vemos Los nombres que están en ruso En nombres En idiomas extraños Y pues vamos a ir siguiendo viendo Y si vemos algún objeto extraño O algún tipo de anomalía Este tipo está haciendo una señal de Está haciendo una señal extraña Memoriza la pantalla Básicamente En efecto No hay ni una anomalía Pues perfecto A la madre Esto no es una anomalía Esto es normal Esa vaina es normal No hay anomalía acá En teoría Epa Esto está Esta imagen Segurísimo Que es Anomalía de imagen A ver Tampoco Está bien esto Las fotos están bien Esto del fondo Creo que Esto del fondo Sí estaba Esto no era así ¿No? Hace rato Esto no lo hemos visto Hace un ratito Mira La casa de Midsommar Tampoco Está todo bien Dice Pues Alguien está viendo algo Yo no estoy viendo nada Mira Esta cara Este definitivamente Tiene que ser una anomalía Ver todo esto Me está dando un hambre Gana de comer Alguito Muchacho Acá Imágenes Todo bien A ver También te digo La primera partida Va a ser muy difícil Poder encontrar algo distinto Las huellas en la mesa De la silla roja A ver Esto de acá ¿Qué podemos poner? ¿Manipulación de objeto? No Creo que no hay nada acá ¿Qué es este museo? ¿Museo de un cura? Es muy raro este museo Tenemos un tipo de padre Haciendo unas señales Así como West Coast Algo así ¿No? Como que De una Pertenece a una ganga O algo así Tenemos un Una chica bien creepy aquí Cuadros por estos lados Manchas en el suelo El cafetín Escucho algo acá Ula Ok Eso es un abismo ¿No? ¿En dónde? En el gift shop Bueno Ahora lo estamos viendo Por favor dime ¿Qué es eso? Bien Anomalía sencilla Me dijeron que el padre ¿No? ¿El padre tenía esa capa? Pues sí Es un cura De toda la vida Sí Vamos a ver Si es que Tiene manipulación De objeto O objeto extra Pues está bien Aquí también Está todo perfecto Lo más jodido Dentro de este juego Digamos lo más difícil Es cuando Desaparece un objeto Si acá habían 5 Y de repente hay 4 Tenemos que marcar Como objeto perdido Pues Eso está Muy difícil de encontrar La verdad Estos focos Estaban acá Extra objeto Pues todo está bien De repente La manga La manga La manga del padre Objeto extra Siempre tenía forma De pistolita Sus manos Sí En efecto Siempre ha sido así No faltan cuadros Pues a ver Aquí están todos Acá yo creo Que hay algo más ¿No? Acá tal vez Hay muchos Objeto extra Tal vez A la madre Ok 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 Eh Anomalía de imagen También te digo Esa imagen Hermano No es muy cristiana Que digamos Pues ven Básicamente es sencillo El trabajo Acá nos faltará Una silla Ok Acá tenemos Todo perfecto Suena la campana No se preocupen Es que está marcando Que son la 1 de la mañana O sea que vamos Por buen camino Creo yo Aquí Todo va en orden Siempre tenía esta sombra Si no Los pies Todo perfecto Creo Falta una silla Aquí no Aquí está todo perfecto Aquí tal vez Yo creo que falta una silla ¿Eh? Missing objeto Puede ser A ver No Aparentemente no El cuadro Que parece De la recepción El cuadro Este Todo bien De momento Todo perfecto Pues todo está en orden Ahí Aquí está bien Los dos cafés Dos de estos Esto de aquí Acá Este objeto Este objeto Es extra ¿No? ¿O no? No ¿Qué he puesto ahí? Estas máscaras Están bien Encima de la primera mesa El cuadro negro Este de acá Este cuadro Siempre ha estado aquí Opa 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 ¿No ven que acá Parecen que hay más De lo normal? Parece que hay unos extra ¿No? A ver No Pues de momento Está bastante tranqui Todo esto Todo en orden Estamos viendo todo ¿No? What Los maniquís No tenían cabeza No me digas ¿Ojeto extra? A ver Algo me parecía Raro De estos maniquís Pero si es cierto What the fuck Ah pero sigue Ah estos son Luces O algo así Es que no lo veo bien Ok Oye que buen ojo En el lugar De la niña rara Falta un cuadro No lo creo Están todos Si Acá al fondo Tal vez No Están todos los cuadros Siempre han sido así Aquí tal vez Objeto perdido Falta Falta ropa Ahí ¿No? Porque hay ganchos solos ¿Esta escalera No está mal? Porque usualmente Estas escaleras Deben tener un Gradito Más ¿No? El pie de la niña Está al revés Siempre ha estado Así de su pie Su pie siempre ha sido Rarito Su cabeza también Está un poco al revés Un poquito rarita La niña de ahí ¿El periódico Esto siempre ha estado acá? Objeto Reemplazado A ver Los cuadros Todo en orden Ok No veo ni un cambio Ok Todo en orden De momento Entonces Vamos contando Los cuadros A ver Vamos a ver Qué es lo que pasa ahora Cuando pase un rato Pues Todo bien Es un video normal A ver Qué más hay por aquí Perfecto Todo bien Aquí están las plantas Todo en su orden Correcto En la cafetería No parece que acá Pues está algo Extra tal vez Objeto extra Puede ser Hay un sándwich Extra Este aquí tal vez Vamos a ver O acá Por esta zona Ok No parece que Parece que todo está en orden De momento Por esta zona Aquí está todo bien Pues perfecto Acá nos faltarán objetos Es que está tan al fondo Que es imposible de ver eso Ok Todo bien aquí Todo está en perfecto orden Creo yo No habrá nada Por acá Ok Son las dos Aquí Objeto perdido No veo nada extraño Michu ¿El cuadro de ahí Es así o cambio? Este de acá Este de acá Siempre ha sido así Muy raro Muy tétrico ¿Cómo? ¿En qué momento? Dice Perdimos tres anomalías Un objeto extra En la estatua De la galería Luces Alrededor de la galería Reemplazo de objetos En el lobby ¿Pero qué se reemplazó Que no lo vi? Pártame un chance Bueno la primera Palibra La primera partida Sí Vamos a resetear el level Deme un chance Ahora sí Restart Vamos a ver rápido Qué cambio A ver acá Todo bien Aquí Las luces Acá también Las luces Estaban bien Estoy intentando ver Qué es lo que Antes nos habíamos perdido Tal vez Pero yo lo veo Todo igual Supuestamente En la galería Este de acá Limpiar esto En la galería Acá había algo Que se había perdido No tengo ni la menor idea De qué se había perdido Aquí Yo lo veo todo igual La chica ahí Media rara El gift shop Sigue igual Acá también Supuestamente Algo se cambió Creo Las tarjetas Que dijiste Las tarjetas Están acá Perfectos Parecen doble Pero no parece No es A ver Vamos a ver Continuemos Voy a poner Música de café Música de café Creo que queda bien Con este juego Ok Continuemos viendo A ver Uno, dos, tres Cuatro cuadros Por aquí Yo tapo uno Un poco Ahí estamos Hay un macetero De más Por donde aquí Yo creo que Está atado bien Ahí está Bien Bien de fondo A verdad Los bancos Hay que contar Tres bancos negros Acá yo estoy tapando uno Tres blancos Dos rojos El cuadro raro Este Ok Todo bien Aquí Cinco, dos El Illuminati Este No, ese siempre Estuvo ahí ¿No? O no Falta un banco Donde Hay un macetero De más En el lobby Me dicen Aquí Aquí siempre Hubieron Tres maceteros Ahora voy a poner Objeto extra Yo creo que Está todo bien Falta un banco Donde está La estatua Del padrecito ¿Y es a la izquierda O a la derecha? A ver No creo Parece que Todo está bien Acá Objeto perdido No La niña Tiene algo En el hombro Me parece Objeto extra Me parece Que tiene algo En el hombro No Los cuadros Este cuadro Está un poco raro ¿No? Anomalía de imagen ¿O será la mal función De la cámara? Cafetería Mal función De la cámara La cafetería Vamos a marcar Si es que Marca Tal vez Correcto No Acá a la derecha Siempre se ve así Todo perfecto Acá La pintura De la niña Rara Esta pintura No era así Imagen Anomalía Si no me equivoco Había un pañuelo En la cara Del señor Así es Ok Bien Parece que la niña Nos mira Sus ojos Tienen algo extraño Pero siempre los he visto así Creo yo Vamos a poner Objeto Manipulación A ver si es que Ocurre algo Y no Parece que está bien La niña Ok Todo bien por este lado Acá tenemos Una maceta Siempre tenemos acá Otro arbolito I love the music Los cuadros Todo perfecto Aquí Me parece que todo está bien Creo que sí Todo está en orden Acá tenemos el cuadro Illuminati de fondo Todo bien Acá se parece algo A la derecha No me puedo dar cuenta Precaución Precaución Cuadrito Acá nos falta un cuadro No, no Está bien Acá también está bien Todo perfecto Acá le acaban de quitar La cabeza a Miguel Ángelo Aquí pobrecito hermano Bueno Le recomponemos su cráneo Vamos a seguir viendo Listo En la sala del ángel Este no Este acá se referían Con la sala del ángel La cabaña Cabaña ¿Cuál cabaña? Uh Ok Ok Este lo vamos a llamar Midsommar Ok Palabras clave Vamos a tener Midsommar En peligro Ok Este va a ser Sé que tienen sus nombres Acá Statue Gallery Pero nadie No vamos a memorizar Eso la verdad Aquí nos mentimos Aquí le vamos a poner Sacerdote Este Niña chueca Este Cafetín Facilito Este no es imposible Perderse Aquí Este La tiendita Y este Pues el lobby Pues bueno Más o menos Con los mismos nombres También Todo bien Acá Este cuadro es muy raro Pero pues siempre ha sido así Creo yo La señora aquí Que se tapa los Espérate Aquí Manipulación de objeto Puede ser Es muy raro Que tenga una falda Y a la vez un pantalón Objeto extra Tal vez Tal vez igual no Nada por acá Ninguna anomalía Tampoco El cuadro sigue igual Esto por acá Todo igual Idéntico Hay manchas De café En el suelo En la cafetería Pues siempre ha habido Manchas No es algo extraño De momento Tal vez esta mancha Puede ser Objeto extra Vamos a ponerlo Los cuadros Todos también Hay una pintura extra En el cuadro En el padrecito Esta de acá Es una pintura extra Puede ser No Esto de acá No lo recuerdo bien O tal vez Cambio No Pues siempre ha estado ahí Parece ser O Reemplazo de objeto Siempre ha estado ahí What Anomalía de imagen En el cartel de la entrada Vamos a ver Cavi Jápula 10R Ese está bien Anomalía Vamos a poner En todo caso Yo creo que está bien Para ver si es que Cambia algo No No hay ninguna Anomalía Acá está todo bien Tengo manchada Ah Esa es la pantalla Lo que está manchado Ok Acá habrá un cuadro extra Tal vez La silla cambió de dirección Te dices Cual silla Está todo Está todo bien Espérate Esta silla creo que estaba Un poco más pegada Puede ser Movimiento de objeto Vamos a ver No Ninguna anomalía Movimiento de este No Este está bien O tal vez Se movió Lo que vendría a ser El pantallón este Esto acá siempre estuvo aquí Creo Dice que hay demasiadas anomalías No me jodas Pero ¿Dónde? Que no veo nada Acá creo que falta una dona Eran cinco donas Missing objeto Atentos Falta la donita Mentira ¿Dónde hay la anomalía Que no la estoy viendo? No me jodas ¿Dónde hay la anomalía? ¿Dónde hay la pantalla encendida? ¿Esta pantalla? Yo creo que vamos a perder No sé qué ha pasado Te lo juro que no ve nada Te lo juro que todo está en orden Para mí Acá tal vez algo se ha movido La camisa del maniquí está desmanchada Este no Este maniquí está manchado Estamos jodidos Esto de acá tal vez Manipulación de objeto Oh mira Está podrido esto Vamos a arreglarlo Manipulación de objeto Está podrido este pan Está medio raro Vamos Ahí está La pintura de la cabaña Midsommar Midsommar está bien hermano ¿Qué hablas? Está en perfecto estado Midsommar Yo lo veo Excelente Vamos a ponerlo por si acaso Imagen anomalía Mientras buscamos cualquier otra cosa Hay una dona extra Mi bro Nah ¿Qué dices? Nah Eso te lo estás inventando Extra objeto Vamos a ponerlo Imposible Yo creo que había en esta zona siempre De hecho diría que falta uno Ajá Ok Pues aquí está todo bien Acá hay tres Sillas Tres sillas Y dos sillas Esto de acá No era así Esto no es el padre Esto es WTF Reemplazo de objetos Hermanos Son un mamadazo Bob Esponja Eso ¿Qué es eso? Vamos a ir La pantalla Pues yo veo en orden La pantalla De momento Perfectamente la veo La pantalla Aquí Nada de momento El niño Lo veo más asustado En lo normal Eh, 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 eh La chica La señora de acá Se ha movido Manipulación Objeto Movimiento Pantalla de la cafetería Cafetería Pantalla Acá Esto está prendido Esto está apagado De toda la vida ¿No? Manipulación de objeto A ver Esto siempre ha estado apagado No Eso estaba encendido Siempre La pantalla Se hizo más chica Eh, creo que No Creo que está bien Aquí no hay nada Todo en orden Ni una anomalía De momento Eh Esto de acá No Ese objeto Justo cuando Lo vi Justo lo vi Men Ese Vasito Tenía que estar En la silla De allá Tirado Bueno Dice Las luces Alrededor De la galería La luz De la niña Es que La luz de la niña No lo veo Realmente Yo sí Creo que Creo que Tengo muy bajo El brillo Objeto En movimiento Eso es lo que vi Objeto perdido En la estatua De la galería No puede ser No puede ser Esta vez Ya va a ser Deme un chance Tengo que ver Deme un chance Quiero ver Volví Volví Muchachos Ok Las luces Voy a ver bien Las luces Como son Ok Como puedo Me puedo dar cuenta O sea Estas luces Se refieren Por ejemplo Acá forma un triángulo Claro Ahora lo veo acá Si lo veo acá Veo que Tiene como Por así decirlo Mejor iluminación Creo que este está Muy brilloso Mi pantalla Pero bueno No lo puedo bajar ahorita Ni modo Ok Tenemos Estas luces 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Ok Bien Acá memorícense todo 4 donas 2 aquí Medio podridas 4 galletas Una encima de otra Serían 5 entonces 4 panes 3 pretzels 2 croissants 3 muffins Acuérdense El que tenga memoria fotográfica Esta vaina Nadie se la memoriza Y todo bien Cuadro En orden Lobby En orden Yo creo Las sillas están en su Perfecto orden Todo bien Siguiente La galería de pinturas Está en perfecto estado Yo no veo ninguna alteración Aquí Está todo muy bien También Memorícense Acá tenemos esto La maceta 3 arbolitos 4 arbolitos 2 sillas 2 basureros Perfecto Ok Acá en la galería Por si acaso Miro acá Porque acá tengo Menos brillo Está todo bien Las luces Creo yo ¿Esta sombra No es rara? ¿Intruso? No, no Eso no es nada No, no hay nada Por si acaso Voy a poner la luz Ok Todo bien Acá Acá está Oscurísimo Esta parte Uy ¿Qué le pasa a esto? ¿Ven esto De las mangas? Esto está muy raro Esto no es así ¿No? Manipulación de objeto Está algo raro Aquí las Las cosas Se ha volteado ¿Qué se ha volteado? ¿Esto está bien? ¿Esto siempre ha sido así? ¿Objeto extra tal vez? Donde la silla reja No hay una mancha verde En el suelo Donde la silla roja Aquí Oh Espérate Manipulación de objeto Esto sí La El pan Si me lo ha malagrado El cuadro de ahí Aquí en la cafetería Es que cuando dicen ahí Mejor tengan cafetería Porque probablemente Cuando lo lea Ya esté en otro lugar Falta una polera En la tienda Aquí Reemplazo de objeto Creo yo Acá Mira Porque esto de acá Como que no cuadra Es como que Está un poco mal puesto Esto Objeto extra Pero juro que esto Está muy raro Aquí doblado ¿No ven este doblez? El cuadro de la cafetería Esto de la derecha Creo que esto es de la cámara No se puede hacer nada Esto de acá tal vez Anomalía de imagen Amigo Bien 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 visto Bien 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 visto Eso estaba muy difícil de ver Porque ves Si te fijas acá Es todo negro Y hay unas manchitas blancas Perfectamente Podría pasar con lo anterior Muy buena Esto de acá No es un cuadro Por si ya ni se lo he preguntado Esto es un reloj En efecto Lo de la cafetería Es un reloj Sí Lo de acá Está marcando justo Las 2 y 51 En teoría El museo Creo que está Todo en orden Esto de acá Te lo juro que no sé qué es Me pone nervioso Esto de ahí Movimiento de objeto 5 acá No bien Muy bien Ok Todo en orden La cafetería No hay una silla de más Vamos a echar un ojo a eso Ahora Dame un chance Ok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 4 y 1 encima 4, 2 Bien Pues está todo perfecto acá En el pasillo Algo se cayó Imposible que algo se haya caído Esto de acá No, esto de acá siempre estaba caído Algo más Por aquí tal vez No Tampoco No estoy viendo nada Absolutamente nada Y me intriga La luz de las camisas Confía Aquí Confío Luz del gift shop Pues confío Espérate Este siempre brillaba Este cuadro siempre me intriga hermano Siento que algo pasa con ese cuadro Nada Tampoco No hay ni una lovalía No me la creo Ven Los sombreros A ver ¿Qué le pasaron a los sombreros? Faltan Movimiento de objetos Tal vez No había un vaso en el piso Acá Claro Acá siempre había un vaso ¿O dónde? ¡Eh! Se movió la cabeza, ¿no? Era para otro lado Objeto movimiento Nice La mujer, Michu La mujer está al revés Bien, bien visto Bien visto Bien visto Bien visto, muchachos Muy bien ¿El cappuccino siempre estaba así? ¿Con el café tirado? Creo que sí Ojalá que no nos falte nada acá Siguiente Yo amo el museo Yo amo el museo Ok, todo bien por acá No veo ninguna alteración de momento No sé si algo habrá cambiado en este cuadro Pero creo que está igual El padre Siempre el mismo, hermano Impaltable el padre Sigue igual La sombra Voy a ver la luz Esta sombra me parece sospechosa Porque parece una persona aquí Pero creo que es la cabeza Pero desde otro ángulo Acá no les parece que la luz está muy brillante Voy a poner luz Por si acaso A ver Luz en la cafetería Muchas anomalías No me jodas Pero no hay nada La silla se movió en el museo Aquí está todo bien Pero qué cosa está faltando Pasadizo del ángel Está todo bien aquí, creo yo Te lo juro que no veo nada ¿Qué me estoy perdiendo? La pantalla del lobby Tira un poco Mal función de cámara Vamos a poner por si acaso Tienen que ser objetos perdidos Objeto reemplazado En la estatua de la galería Objeto movido En la gift shop Objeto perdido En la Está siendo muy difícil Objeto reemplazado En la estatua de la galería Te lo juro que no vi nada En la estatua de la galería Aquí ¿Qué habrá sido reemplazado acá? Todos los cuadros son idénticos El niño llorando Ese niño está llorando siempre Yo lo veo igual al niño No creo que sea de niño llorando Lo que había cambiado Oh Dios mío Echale un ojo Si cambia algo raro Algo se mueve La memoria fotográfica Deja la que echa en B Ahora sí Estoy seguro que no había pasado nada Hay que estar atentos ahora Micho ya mataste a 20 kilómetros La dona A ver Vamos lentito por aquí Cuatro árboles aquí Eh Se cambió de lado Qué fácil de ver muchachos Manipulación o movimiento Toma mi movimiento Algo más por aquí Nada Algo más La dona están bien Son cuatro donas Una más alejada de las otras Café Capuchino 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 lo que sea No sé qué más hay acá Periódico Las manchitas Dos servilletas Florero Acá hay una caja Esto siempre está acá Me suena que sí He estado ahí He estado ahí Ok Por acá Qué más tenemos Ok Esto es normal Si esto siempre lo ponen Así doble Aquí también parece ser Normal Normal La hora errónea En la cafetería De momento va bien En algún momento Puede que salga erróneo Claro Una buena idea Objeto movido Objeto movido Bien A ver qué más hay Los cuadros Siempre hay algo acá Que se manipula Y nunca vemos Hay que estar atento Ok Por acá no hay nada Todo bien aquí Perfecto Los cuadros están bien por acá Los floreros Bien Perfecto Otra cosa por acá Muy bien No pasa nada El volante del lobby se movió Echemos un vistazo No guárdalo ahí Un rato Gracias El volante del lobby Esto estaba mirando a la derecha ¿No? No Eso estaba así siempre ¿Esto de acá se habrá movido? Si Si es que se ha movido hermano No tengo un ojo de halcón No Tal vez reemplazo Estos polos siempre han estado así De raros ¿De qué se trata el juego? De que tenemos que ver Anomalías que hayan cambiado El televisor está bien De momento La escalera Si la escalera Me parece raro Que no tenga un tercer escalón Pero es así Está bien Esto parece que tiene una cara Pero Parece que está bien También Precaución Piso mojado El bebé sigue bien El padre haciendo la señal Cuatro árboles Dos Y dos Bien Todo va en orden De momento El monitor El monitor se movió En sentido contrario Siempre va para abajo Objeto manipulación En todo caso A ver Ok Pues todo bien De momento La primera hora Es que la primera hora Es la más sencilla Este plato No estaba acá Objeto extra Puede ser Siempre estaba ahí Y objeto reemplazo Las donas Las donas Están bien Camilo Te lo juro No hay nada raro En las donas Aquí Las donas caída Es parte del lore Creo Parte de su historia La dona Y eso que es Dificultad normal En efecto La dificultad Epa Acá lo ha Pasado acá atrás Algo, ¿no? Está más cerca Todo esto Room manipulation Manipulación del cuarto Por favor Váyse más para atrás Ahí está Perfecto Todo en orden acá Bien Esto estará Movido tal vez Objeto, movimiento ¿No debería estar Un poco más a la izquierda? No Está todo perfecto Las donas Están podridas De toda la vida Están podridas ahí Hermano Son cuatro donas Aquí Dos donas podridas Son cuatro galletas Y una encima Cuatro paletas Tres pretzels Dos de estos Y dos Tres muffins Don't you worry Es así A ver ¿Qué más puede ser? Todo en orden aquí A ver el cuadro Cómo se mueve Todo bien Esto no está un poco A la izquierda Movimiento de objeto No Esto está bien Ok Todo en orden Todo en orden De momento Me parece Que todo está bien Aquí Esta taza ¿No es un objeto extra? No hay ni una anomalía Todavía reportada Hasta ahora A la siguiente imagen Todo bien Todo está perfecto No sé qué puede ser Y encima Y encima me va a decir Que ahorita hay un montón Pero no me jodas ¿De dónde? Acá Acá hay Uno Bien Algo es algo Uno por lo menos Pero en teoría Debe haber por lo menos Dos o tres Las donas Pero las donas Están bien hermanos Te lo juro Manipulación de objeto Vamos a poner Hay dos donas de más ¿No? No están todas bien Las donas Las donas están perfectas Siempre ha sido así Son cuatro normales Y dos podridas Amo el museo ¿Dónde más puede haber algo raro? Objeto extra acá tal vez Tres faros Te lo juro que si pierdo aquí Creo que me rindo Me rindo de la vida del juego Me rindo del juego Si no La luz De las mesas Acá la luz Pero que Que dicen Que acá es las luces Me he hecho el reloj Son la 1 y 57 Aquí la luz está bien Vamos a perder Se lo juro que no veo nada Las mesas se movieron ¿Se han movido? Están un poco más acá ¿No? No Está todo bien La luz en la niña Mejor que de nuevo Hay una luz acá Yo no veo Ni un cambio De luz ¿Qué? Yo no veo Ni un cambio ¿Qué luz? ¿Tengo las luces Muy brillantes o qué? A ver Voy a mover la pantalla ¿Qué? Micho, la PC Pero la PC está bien Esta PC siempre está prendida No sé qué otra PC ¿Esto tenía Esto marrón? Sí, no Era de color blanco No sé qué están hablando Muchachos Varios están poniendo Muchachos La PC Gamer Micho ¿Qué pasó con la PC Gamer? ¿Qué han hecho con esta PC? Esta PC Me refiere, ¿no? La luz está De abajo hacia arriba ¿Qué hablan de la luz Está abajo hacia arriba? Esto Aquí que hayan luces ¿Acá? Pues ya hemos puesto De las luces Y no deberías Las sombras se refieren El reloj cambia cada rato El reloj cambia Porque es un reloj Pues claro ¿Cómo no va a cambiar? El reloj se tiene que mover A ver, acá La luz tal vez Me dicen que hay otra habitación Eh, acá, mira No hay otra habitación Con otra PC, hermano ¿Qué hablas? Mira, esta es la única PC Me dice el otro La PC ¿Pero la PC de dónde? ¿Esto? Esto es una pantalla Ya lo veo Es gris Esto era blanco, ¿no? Manipulación Reemplazo de objeto Tal vez Ok, ok Hermano, pero me dicen PC Pero qué, ¿usan Mac todos aquí? Usan una pantalla Mac, hermano Del Apple Una pantalla de toda la vida Esto para mí es una PC Porque acá está el CPU Y acá está esto Claro, es una PC de De tienda, ¿no? ¿Qué le pongo? Rift O abismo Rift Mis muchachos Están haciendo el paso Del Michael Jackson ¿O cuál? No Eh Abismo Por favor Ok, bueno Entonces este Bueno, este tal vez lo puedo Ni modo, este será Ay, Dios mío Diosito Al función de cámara De la Kip Chop Un intruso No me jodas O sea No era un ataque De un demonio Era un intruso Eso de ahí Ok Último intento Todo o nada Ok Vamos a poner La música de Tensión Ok Bien Último intento De todo o nada Muchachos Atentos a las cosas Que estamos viendo El reloj se mueve Por supuesto Esto está bien Las donas Miren todas estas cosas ¿Sí? Estén atentos a esto Muy bien Los cuadros acá Todo, todo, todo Ya lo vieron todo Perfecto Aquí también Todo bien Acá no tienen cabezas Por ejemplo Acá tenemos esto acá Esta anomalía también Es normal Aquí está todo Perfecto Acá tenemos estas cositas Muy bien Aquí Todo bien Acá también está todo perfecto Aquí Está todo en En orden hermano No hay ninguna cosa Michuleno Porfa Pero ¿Qué pasa? Te estoy leyendo ¿Qué quieres que te lea? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Muchacho 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 Hazlo para que nos regales puntitos Nah No voy a poner No voy a poner puntitos Aquí está todo bien A ver muchachos Atentos Concentrados Ven algo aquí En el gift shop Ven algo En la tienda Yo no veo nada Yo lo veo en orden Se está moviendo mucho ¿No? Eso Parece que es normal Nah Esto está bien Esto está un poco chueco Sus cuernos Pero creo que está bien Movimiento A ver Tal vez ¿Todo bien en la painting? Todo perfecto aquí ¿No? Todo bien acá En la estatua La galería Todo correcto Aquí Aquí sí me voy a necesitar Que me ayuden Con lo de las luces Porque se los juro Que no veo Lo de las luces No sé qué es lo que ven Ustedes Que yo no veo Está la cámara alejada ¿De dónde? Hay una persona En la sala de la niña No No la veo Monitor de la cafetería Bien ahí Alguien que está atento Alguien que sí está Apoyando Grande muchacho Grande Bien El aplauso Señores Carajo ¿Qué es esto entonces? Anomalía de imagen Vamos Todo bien acá Correcto Todo perfecto aquí Todo perfecto Muy bien Pasamos al siguiente Aquí Todo bien Lo veo todo en orden La cámara está alejada Donde está el cuadro Del ángel circular Con un montón de ojos La cámara está alejada Aquí A ver Yo creo que te ha fumado Un buen Un buen porrito Hermano Debe dejar esta cosa Una cosa peligrosa Para la salud Hermano Esto de acá No debería estar En otro lado Eso no debería estar A la izquierda Esto no debería estar En otro lado O siempre ha estado ahí Manipulation Esto no debería estar acá Esto se ha movido Esto está bien Está igual Bien No sé si estamos correctos Aquí muchachos Tengo un persentimiento De que algo ha pasado acá Pero todavía no lo detecto Así que pues Vamos al siguiente Aquí Todo en orden Check Check cafetería Check cafetería La luz La luz de aquí A ver Quiero ver que cambia Te lo juro que cambia Hermano Voy a sacarme un clip Después Y voy a verlo Porque te lo juro Que no sé Qué es lo que cambia acá Con lo de la luz Ahí sí no lo veo Esto no está un poco más abajo No, no Está bien Te lo juro que esa luz De ahí es humo Y flora para el juego No veo cambio Te lo juro que yo tampoco veo cambio No sé cómo se lo di Lo pueden ver Deben subirle algún tipo ¿Le suben ustedes el brillo O le bajan el brillo? Para los que detectan eso Porque solamente son U, 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 u Te lo juro Te lo juro Hermano ¿Quién ha puesto estos cuadros? Hermano Tiene de ser el peor arquitecto De la vida El más chueco Encima ha puesto este Que ni siquiera cabe acá Eh, 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 eh Lo vimos, lo vimos, lo vimos Lo vimos muy bien muchachos Estamos atentos Muy bien Checa las luces de la niña Es que el único que puede ver Mishu se ve por la cámara alejada Te lo juro que no sé Qué hablas de la cámara alejada Hermano Te lo juro Ya no sé qué hacer contigo Todo el día con la cámara alejada Yo no veo ninguna cámara alejada No es cierto Dónde está la pintura del ángel Y el bote Acá Pero siempre se ha visto así Porque acá se ve un cuadro así un poquito Esto aquí No se puede cambiar mucho ¿Hay un café en la mesa o no? Acá sí Acá no Acá no Acá está todo bien El cuadro del ángel Está bien el cuadro del ángel, eh Yo no veo ninguna anomalía a este bicho Pero la basura estaba así Como si fuese un cadáver Un reemplazo de objeto Vamos a ver otras cosas por mientras Vamos Vamos Claro Ahí tienen que estar atentos, muchachos Dejen de inventar cosas, eh Me paran mintiendo nomás Me paran mintiendo Me paran inventando cosas Eh Alguien que está atento, muchachos Alguien que está atento Y no está inventando cosas como ustedes, ¿ven? Que la servilleta Que la cámara se aleja Mentira Mentira, patraña, muchachos Te dijimos como 20 veces mentira Nadie me lo dijo Yo lo acabo de escribir Lo he descubierto yo Todo aquí Todo bien Este acá está todo perfecto, eh La taza A ver la taza Acá falta algo Missing object O acá No, todo bien Lo ven o no lo ven Lo logran ver O no lo logran ver Acá creo que falta algo Ah, no Ahí está el cadáver Ok Epa, 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 epa La tacita del lado del pan, muchachos Que me hablan mucho Me paran mintiendo Pero nadie está atento aquí Miren, miren, miren El único que está atento aquí Soy yo, muchacho Pero por favor La tacita al lado del pan Esto Esto siempre ha estado ahí, eh A ver, movemos Mi chula Taza en las sillas blancas De la cafetería A ver, ¿qué quieren que haga con esto? Espérate Acá hay un plato extra No, eso está bien Vamos a poner Objeto movimiento Es que tú estás jugando Así que chiste Ah, pero El juego es de ver O sea, ustedes también pueden saberle Objeto extra Vamos a poner Te lo juro que no sé Cuál es el cambio aquello Yo creo que está todo bien ahí Ahí, dime en qué Que puede ser Porque Yo creo que Ahí se están equivocando Ahí le están errando, muchachos Todo bien aquí Hay una persona En el cuadro de la izquierda De la estatua de la niña Este acá O te refieres a este Este está bien aquí Este también Este capaz El cuadro de la cafetería Bien, bien Muy bien Alguien que no me miente Por fin, gente Hemos encontrado A una persona sincera En el chat A alguien Que le han inculcado valores La honestidad El aplauso, señores Cuatro Bien Todo bien aquí Todo bien acá Todo perfecto Todo bien A ver acá Bien Yo lo veo todo en orden Caution Uno Anomalía de imagen El ciervo en la oreja Tiene la tele cortada Espérate El ciervo en la pared Acá Muy bien Muy bien Ahí están Atentos Por fin Demostrando que sí Prestan atención No me Siempre tenía la oreja cortada Muchachos El verano El venado siempre Ha estado así Con la oreja mochadita Es normal Ahí Pero no lo detecta ¿O qué? Objeto manipulación ¿O qué? No, ya Eso ya Eso es Eso es normal El venado siempre ha estado así Solamente que ustedes No han prestado atención Eh, 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 eh Aquí, eh, aquí Aquí falta Falta un cuadro acá Yo creo, eh ¡Hola, madre! ¿Qué es este? ¿What the fuck El anticristo? No me deja darle click Reportar ¿Round Gallery? No me deja darle click No me deja darle intruso Acá Intruso No le puedo dar click directamente Por favor No hay anomalías Mal función de la cámara ¿Y ese? ¿A qué le doy a ese? Rift Creo que hay algo En la cafetería En la cocina Hermano, ¿pero qué? ¿Lo dejo vivir a ese Tranquilamente o qué? Ok Intruso Carajo A la miércoles Se me estaba bien heavy Me asusto 2 y 40 Ok, estamos bien Buah No sé Noto distinto Todo Siento que algo he cambiado Siento que Me he alejado ¿Será? Mal función de la cámara En el lobby A ver El cuadro del café Pues ya está, ¿no? El cuadro del café No way Han hecho mochi acá Ok Muy bien Muy bien Era para testear Si es que ustedes Tenían honestidad Dentro de su ser Y tal Parece que no me han fallado Acá también Muy bien Anomalía Estamos Anomalía Tras anomalía Hermano Esto parece Un programa De extra paranormal Vamos 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 Mis amor 4 2 Todo en orden Acá Confirmamos Nuestros puestos Nuestras dudas Confirmamos Muchacho Todo bien Todo perfecto Aquí la persona Todo bien En la tienda Está raro Parece que hay neblina Acá O acá Neblina Oye La luz La luz La luz ¿No? La luz La luz Aquí Y la luz La luz La luz La luz Aquí también Yo creo que la luz La luz La cafetería Parece que hay manchas De pasos Parece Pero no No es Si no me dejaría Marcar pasos Todo bien acá Todo correcto En esta zona Tablets Toilets Ok El baño Justo al lado De la entrada Bien Ok En la pantalla Hay una persona En el campo Acá ¡Epa! ¡Epa! Anomalía de imagen Por favor What the fuck Ok Hay muchas anomalías Ahí Ya no está el señor Se lanzó Ok La carta ¿Qué carta me dices? Hay una carta acá Hasta ahorita no he visto Ni una carta Para mí Que te la estás inventando Para mí Que eres un mentiroso Para mí Que estás mintiendo Mira Me la acaba Me la acaba de confirmar Ella Ella movió la cabeza Afirmándome eso Muy bien Ok ¿Qué más tenemos ahora? Todo perfecto aquí Bien En el lobby Algo raro Que vemos por acá Yo creo que todo en orden Culos Acá siempre decía Hulos Yo creo que no decía Culos ahí Anomalía de imagen Si ponen la cámara Un poco más arriba Podemos dar el nombre De los lugares Y decirte más específico Ahí La hora no importa Pero imaginas la hora En el cartel rojo del lobby Espérate ahorita voy Cartel rojo No Eso está siempre así Los cabillapuli Cuestan 10 dólares Pero mira Para satisfacer Tu curiosidad Ahí le vamos a dar Todo perfecto acá Luces, ¿no? Luces Acá luces, ¿no? Luces Luces en la galería Luces en la estatua De la galería Perfecto Acá también luces, ¿no, gente? Acá luces La carta Está ciego, muchachos Pero ¿qué carta? ¿Qué carta? ¿Cuál carta? Explícame ¿Cuál es la carta, muchachos? La madre Y acá tengo que marcar Que hay un intruso Intruso Reportamos el pendiente Los jacks son cuatro La carta La carta en el lobby roja Esto de acá Ay, ay, ya entendí Eso es la carta Este tiene otro nombre Donde yo vengo Bueno, está bien Manipulación de objeto Para mí es un tríptico Carta No es nada Está todo bien, ¿eh? Acá Pero ¿están seguros Que salían estos perros? Reemplazo de objeto Han reemplazado los objetos Con otra cosa No, está bien Micho, las frutas Confía Ah, la luz La luz, la luz, ¿no? No, la luz, la luz Acá la luz Luz En la galería ¿Las frutas aquí? Nah, si tú dices que acá la fruta Vamos a ver Yo creo que no han movido nada Objeto, manipulación A ver Yo creo que me estás mintiendo Mentira cochina Me estás lanzando ahí, muchachos Ok, acá no hay nada Bien Son las 3 y 50, muchachos 3 y 50, muchachos Algo que estén viendo Para anormal Sangre en la tienda Esto no es sangre Esto siempre estuvo ahí Es manchita Manchita de café Que se han quedado ahí Y no han limpiado Pero acá encima Creo que no Manipulación de objetos Puede ser, a ver No Tienda, no cafetería Sangre Pues menos No veo nada No veo nada A ver No veo nada Muchacho Ayúdame Por favor Mi gente Se viene perdida Se viene Aquí Luces Luces Facilísimo Ese cuadro Nombre estaba ahí Este cuadro del hombre Sí Cuando se quita la cabeza Esto Sí está bien También es esa Anomalía Pero ahorita está bien No me digas Que es aquí Por favor La tienda de ropas Está más Cerquita ¿Estás seguro? Gift shop A ver Yo lo veo igual Hermano Lo están inventando Muchachos Me están mintiendo No veo Las anomalías Hasta ahora ¿Cuál es la anomalía? Bro Dame una anomalía No lo veo Debe ser algún objeto Perdido Está faltando algo Así Medio raro Debe ser un objeto Que falta Porque definitivamente No lo vamos a ver Debe ser un objeto Un libro Que se ha ido de acá Eso es muy traejar Eso es demasiado traejar Yo me estoy esforzando Estoy dándolo mejor Pero mira No me apoya juego La mano del papa Objeto perdido En la galería Luego objeto manipulado En la tienda Chop Y luego Una imagen anomala En la pintura Paint gallery Paint gallery A ver Quiero ver Una más Una más Ya la última Paint gallery Acá Hubo Un objeto Movido Y acá Hubo No sé que hubo Hermano Ya ni idea Yo sé que nada Va a pasar Voy al baño Ok Me dicen si ven Algo Es que se altera la luz Ya vengo No sé que nada No sé que nada A ver ¿Dónde? Mientanme Mientenme Engáñenme Las cosas no cambian Si las ves A ver Dime otra mentira Tu silla Se movió Nah Ese es un Ese tiene vida propia Ese no cuenta Todo en orden aquí Todo perfecto men No veo que cambie nada El periódico El periódico de la cafetería Está bien el periódico No se ha movido para nada Primera hora No ha pasado nada La mano del papa La mano del papa Está bien Siempre su mano está bien No hay nada He hecho la mano del papa Pero que tiene la mano del papa Movimiento Manipulación Está todo bien La mano del papa Siempre ha hecho esa Señal de De banda criminal Eh Ven Ahí está bien Ahí lo tengo Oye pero no lo marcó Extra objeto Ahí está Vamos A ver Siguiente Entonces el papa Es nazi Es peor De lo que te imaginas Ese papa Pertenecía Al Ku Klux Klan Uy Algo le pasa Al cuadro del niño ¿No? Algo pasa acá Una imagen Anormal Hasta ver una anomalía Van a pasar años Último intento Esta vez sí Ya Último 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 Pasamos o no pasamos Pasamos o nos quedamos Con las ganas Ahí vamos Muy bien Alguien que está Bien atento Es dibujador El color De la carta Es negra La carta Eh La luce La luce ¿No? La luce La luce ¿No? La luce La luce ¿No gente? La luce Me dicen que el color De la carta Es negra Esto de acá Esta servieta Siempre estuvo aquí Objeto extra Tal vez Acá está todo bien Acá está todo en orden Todo perfecto aquí Todo en orden muchachos No ha cambiado nada No veo nada Es normal No hay nada Algo Las luces pueden Las puedes checar Si no vas a la parte De la café ¿Qué? Las luces Las puedes checar Si no ves La parte café De la pared Creo A ver Creo Yo lo veo igual Aquí Está perfecto Ahí Todo en orden Ahí Ese cadáver Siempre está ahí No pasa nada Siguiente Aquí No veo ni una anomalía El papa y la señal La papu señal No hay nada Tampoco acá El niño tocando El acordeón El hombre del cuadro El Miguel Ángelo La Mona Lisa Pero De puente piedra Todo igual Espérate Esto era de color rojo Sí Los donuts En perfecto orden Los donuts Son cuatro buenos Uno que está casi cayéndose Y dos donuts malogrados Cuatro galletas Y encima me dices esto No me jodas ¿Cuál es la malfunción? Yo lo veo todo en orden El sándwich Michu Bien Alguien que está prestando atención Alguien que no me engaña Carlos Sierra Grande muchacho Grande Carlos Sierra Grande Carlos Ahí Dando cátedra De cómo se hacen las cosas Michu El lobby de batur El bote de basura De lobby es blanco A ver Vamos a ver ¿Dónde ves el lo blanco? ¿Dónde ves lo blanco? Esto es negro Vamos a ver Manipulación del objeto A ver Ok Denle bang a ese Denle permaban Carlos Serrano Te vas permabaneado Por diez meses Por lo menos Por mentiroso Ok Siguiente A ver esto Yo lo veo todo bien Tal vez las luces Está muy brillante Esta zona No, yo creo que está mal Yo creo que no puede ser Tan brillante esta zona Mucha luz gasta ¿Ven algo? Niño El hombre con la capa Superman Miguel Ángel Todo bien acá Aquí Todo bien Deberíamos estar viendo Más cosas El color de la carta Del planfleto Es negro Está acá Manipulación de objeto Este está igual Objeto reemplazo Donde las estatus Hay una planta de más Muy bien Muy bien Muy bien Alguien que quiere Su Su VIP Muy bien Cajita Vamos a ponerlo acá Objeto manipulación Objeto extra Muy bien Ahí está El reloj avanza A la hora del juego En efectivo Muchachos El reloj avanza Porque claro Es un reloj Muy bien Ahora Lo ven o no lo ven Lo ven o no lo ven Mientanme 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 Y díganme Que no lo ven ustedes Yo sabía de ustedes Comunistas Puro mentiroso Aquí Puro comunista Acá No hay ni una cosa Extraña Por este lado Todo en orden Aquí ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Mientanme Engáñenme Engáñenme Pero los que se engañan Realmente son ustedes mismos La escalera En efecto Muy bien Santi Muy bien Santi El que está atento Muchachos Muy bien Siguiente Ojo Ojo ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ya lo han visualizado Todavía? ¿No lo han visualizado? Yo tampoco A ver acá Tampoco no hay nada Tampoco Cuatro El curita Todo bien La señora calva Ella con el cabeza chueca Todo bien Todo en orden La luz Yo creo que es hora de la luz Luz Round Gallery Y acá Cada vez que tengas dudas La luz La luz siempre funciona A ver ¿Qué hay por acá? Hay un humano En la imagen De la pantalla De lobby Vamos a ver Vamos a ver Si Santi Nos está mintiendo Para mí Que Santi Está Caprichoso Con las mentiras El día de hoy No hay ni un humano Ahí Nos ha mentido Otro día más El Santi Nada Aquí ¿Lo vieron? Yo no veo nada Todo perfecto acá Next Siguiente Aprobamos Siguiente ahora Siguiente Vamos Aquí Ya lo vieron Siguiente Aquí Nadie Nada Ness Oh ¿Vieron eso? El parpadeo Mal cámara función En el Painting Gallery Hubo un pequeño glitcheo ahí Se me logró la cámara Ya Está bien Aquí Algo me dice Que las luces Las luces Tengo un presentimiento De las luces Micho La cámara está Alejada en la cafetería No Está bien Está todo bien Está perfecto aquí Todo está en orden Aquí no he cambiado nada La cafetería A ver No Aquí está perfecto Yo no veo ni un cambio No hay ni una mal función De la cámara En efecto Está todo bien En el lobby Hay una imagen de la montaña Con un humano Le apunta Por favor Espera bien Y mira el cuadro Que pasa en la montaña No Pero ese es parte Ese es parte del cuadro Siempre está ese señor ahí Contemplando la belleza De yo que sé Un abismo A ver Espérate Vamos yendo por acá De paso Ahí Este señor ¿No? Este es mi amigo Se llama Paco De toda la vida A ver acá Todo bien A ver aquí No veo nada extraño todavía Todo bien Aprobamos Aprobamos al papa Aprobado Nes A su madre No way Se le arreglaron las patas Increíble Muy bien Movimiento de objeto Es un milagro mi gente Pero saben que Nosotros acabamos milagro Pum Le chocamos las patas Y el cuello también Ahí está Perfecto Ahora ¿Qué tenemos aquí? Nada Nada ni nadie es Ya van a ser las tres Y nada ni nadie Aparece aquí Aquí Tampoco no hay nadie Aquí Uy Esto ya Yo veo que está un poco alejado Esto ¿No? Aquí Si hay una mal función De la cámara Aquí yo creo que estamos Muy lejos Yo creo Esta es una ilusión óptica Yo creo que el juego solito Se aleja Se acerca Es normal Aquí Todo bien Luz Luz ¿No? Luz O no luz Luz yo creo Siempre que se pueda luz La parte de la pintura Hay un ángel Y en una imagen de la derecha Tiene algo raro Esta de acá A ver Anomalía de imagen Vamos a ver si es que tiene algo raro Mentiroso Banelo 30 meses Por mentiroso Siguiente A ver ¿Qué tenemos acá? Perfecta cantidad de panes El cartel de la niña El cartel de la niña Era para ver si es que lo Para ver si es que ustedes Se ponían a defender Alguien En la corrupción Muy bien Muy bien Estoy orgulloso de ustedes ¿Vieron algo Que se estaba incriminando mal? Desvanelo 30 meses Siguiente La cámara si la veo alejada Es que yo me he alejado un poco Puede ser también A ver ¿Qué tenemos aquí? Todo perfecto No veo ningún cambio Todo bien En orden Siguiente NES Todo perfecto En orden Confirmamos NES Paquito está ahí Bien Siguiente Todo bien En orden Completo NES ¿Aquí? ¿Ven algo? ¿Ven algo distinto ustedes? Yo no Muy bien También quería ser streamer Pero me tiraron el directo No te preocupes hermano Eso se llama vivir en la tienda médica NES A ver ¿Alguna anomalía por aquí? La chica todo bien El cuadro todo perfecto NES No hay nada más Yo creo que ya acabamos Con todas las anomalías Anomalía que llega Anomalía que la reventamos Porque ya no hay ninguno El museo Yo amo el museo El museo me ama NES Espérate Este de acá Objeto reemplazado en el lobby Objeto manipulado en la cafetería Objeto manipulado en la pintura galeria Ya la última Esta ya Ustedes tienen que ver NES Yo confío en ustedes Ustedes tienen que cargar esta partida NES Confío en ustedes muchachos Ustedes cargaran esta partida NES Cosa rara que ven Ustedes me lo notifican NES ¿Lo ven? Yo no NES ¿Ven algo? No No NES What the fuck? Un NES nomás Ok ¿Ven algo ahí? Yo no NES Anomalía No NES Todo en orden muchachos No veo ni una anomalía todavía Nada Nada NES Pero dígame ¿Ven algo o no? Tacho de basura Y de lobby Muy bien Muy bien Manipulación de objeto Lo han manipulado Le han quitado la tapa Nos la han robado Así como cuando roban No hay nada Banéenme la cajita Espérate Reemplazo Ese tacho está bien ¿Ojeto perdió? Todos los tachos son así NES ¿Ven algo raro? Yo no veo nada ¿Algo raro? Nada NES Luz que ves Luz que no ves NES Te lo juro que no hay nada ahorita Las anomalías se han ido a dormir La mano de papa no está chueca No, siempre ha sido su mano chueca del papa Mira Así es su mano bien chueca Hace la posición Como delincuente, ¿no? Normal Parte del papa Su personalidad del papa NES No hay ¿Hay o no hay, gente? ¿No hay? No hay El cartel del lobby Esto es ruso, hermano No hay nada normal en ver En un idioma distinto Ahí está La pintura está más grande que la de Statue Gallery de la izquierda Está acá Manipulación de objeto La silla del lobby está girado Confío ¿Cuál creen que es? ¿El de la derecha o el de la izquierda? En efectivo El de la izquierda Manipulación de objeto Vamos a ver el siguiente NES Yo los dejo a ustedes Ustedes van a jugar por mí NES NES ¿Ven algo raro? Yo no NES ¿Algo extraño? No hay nada No hay nada No hay nada Muy bien, muy bien ¿Ven algo más? El logo del cartel del lobby De este cartel, museo Es normal, museos con doble U De toda la vida La luz, ¿de dónde? De la galería De la galería seguro Acá El cartel de la niña El cartel, este cartel Yo lo veo bien, el cartel Objeto en movimiento, pero no sé qué me dice A ver Está bien el cartel Era el otro lado No, tú estás equivocado, tú has entrado en un momento Equivocado del stream Ness Ya yo confío en ustedes Ustedes querrían la partida Ness Ahí estamos Ahí está Ahí es cuando es anomalía Muy bien Muy bien Ahora sí Ness Nada Nagi Nadie Las playeras Acá yo creo que hay Un missing object ¿Puede ser? ¿Un missing objeto acá? No ¿Acá? La silla izquierda del lobby La silla roja de la cafetería Muchachos, ¿por qué ustedes son tan mentirosos? ¿Por qué a ustedes les llena la mentira? Las playeras están dobladas Sí, esta cosa está doblada De una manera muy extraña La verdad Esto de acá Reemplazo No hay nada No hay nada normal Yo pierdo Yo pierdo Apago la PC Desconecto Desenchufo todo Los maniquís Bien ahí Muy bien ahí Objeto Extra Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Eso ahí Perfecto Estamos todos atentos Todos En complot Para vencer al juego Ness No hay nada No hay No hay Tampoco hay Falta una papelera Donde el padre Mira Míralo 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 Alguien que está atento Alguien que pone su granito de arena Muy bien Ahí Ahí está El verdadero Atención Muchachos Ness Nada Ni nadie Tranquilo Todo en orden Yo no veo Ni un cambio acá No veo que falte Absolutamente nada En este lugar Todo está En perfecto orden Todo está Donde debería Ya me voy a cambiar Donde el papta Falta un tacho Muchas gracias hermano Muchas gracias Una bendición para ti Las playeras de vidrio Las playeras Michu Del vidrio Estas Amo el museo También También todo Esto está bien ¿No? Si Dame la señal Dame la señal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cambio en casos Las cosas junto a las playeras Dobladas Ahora llegamos Ahora vamos Aquí Eso muchacho La hora de la cafetería Aquí son las dos Muy bien Muy bien Muy bien Pero ¿Qué tal Ojo de halcón Tiene ahí Muy bien? Muy bien Muy bien Ahora sí Nes Nada por acá Nada por allá Vámonos Aquí ¿Ven algo? Yo no Siguiente Acá Nada ni nadie Siguiente Hoy día Hoy día votamos al anticreto Intruto Nes Nes A ver ¿Qué más hay? ¿Ven algo? Yo no veo Absolutamente Nada Siguiente Nes Podemos ver todas las cámaras ¿No? Si estamos viendo todas No nos falta ninguna Ok Perfecto Todo bien En orden Eh 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 La luz La luz Está bien Todo en orden por aquí Siguiente A ver si vemos algo más Nada ¿No están chiquitas estos Estos polos? Siempre estuvieron así Ni modo Yo ya no confío Ni en mí mismo Ahora mismo Eh ¿Qué te pasa a ti? Manipulación Movimiento Nada Tremendo El padre Se pasó Se pasó De gángster Eso De gángster Me sacó el dedo medio También Faltaba eso nomás Si saca el dedo medio Juego del año Hermano ¿Qué pasa ahí por acá? Nadie Todo en orden Nadas Pótenmelo Se pasó el padre Nes Está bien esto ¿No? Sí Nada Nes La cabeza de la chica No, no, no Ella está bien Siempre así Solamente tiene una pequeña Contusión Es normal El cuadro de la galería El segundo Creo que está ¡Eh, eh, eh, eh! Acá no pueden vomitar Muchachos Lo siento mucho Por favor Se me retira de ahí Voy a llamar a la policía Si es que no se nos va ¿Cómo que reporte fallido? ¡Dios mío! ¡Señor, sálvame! ¡Adiós! ¡Uy! No pasa nada, muchachos Está muy bien Nes ¡Eh, eh, eh, eh! Lo vieron, lo vieron Lo vieron y no lo creyeron ¿Eh? Luces Las luces Nes No hay nada Ok Marcamos este Intruder Un intruso Tenemos aquí, muchacho 9-1-1 Ok, perfecto ¿Todo bien curado? ¿Todo bien? Nes Es O no es No es No es No es Tienes que haberlo cambiado acá No es No es No No es En la cafetería Luces Mira, se cayó la luz Es verdad Se cayó la luz Se está colgando De un cable Manipulación de objeto Movimiento de objeto He hecho la mano del padre Este siempre hace sus señales Eso Es normal ¿Aquí? No hay ¿Este cuadro no se ve un poco pequeño? ¿Tal vez? Micho, el reloj de la cafetería 3 y 21 Ah, amigo Ah, amigo No pasa nada Está todo bien aquí Aquí está todo perfecto No veo nada 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 Espérate ¿Se movió esto? Este cuadro Este cosa Creo que siempre Estuvo así, ¿no? Sí, yo creo que siempre Estuvo así La imagen de la galería Al fondo Muy bien Muy bien Eso es lo que me gustaba A ver Eso es lo que me gusta Atención Muy bien, Santi No es Nada Nadie No es No veo nada Nada de nada 3 y 40 Están agarrándose las manos Micho, la estatua del padre En esa habitación La otra ¿Acá? Yo lo veo bien, ¿eh? ¿Esta imagen está bien? Dios No veo nada Alguien que reporte algo Alguien que me reporte Que se me frisa la bola La cafetería Son las 3 y 49 Está bien Eh, 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 eh El cajero Muy bien No es No es No es Micho, la cafetería La imagen está mal No es No es 4 de la mañana Mucho No es No es No es No hay Las letras Las letras de lobby De hulos Es verdad Acá decía culos Es verdad Muy bien Muy bien Muy bien visto No es No es No hay No es Cartel Movimiento Movimiento Naranja Este niño Este niño Tiene tres piernas Aquí Este niño Tiene tres piernas El niño Bendecido No es Espérate Puede ser una luz De cheat Espérate Vamos a seguir viendo 4 y 19 No es Acá No, mentira Si es Si es No hay 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 Nadie No hay 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 Por si acaso Por si acaso Luz No hay 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 Pues No hay No hay Pues No es No hay No es No hay El cartel de la estatua del padre El cartel No es No hay No hay No hay No es Suena algo Suena peligro Suena peligro mi gente Suena el peligro Suena el peligro No hay La silla roja Se hay sangre No es Ha hecho el lobby Manipulación Reemplazo de objeto Tenía un hueco En la parte de encima Yo recuerdo No es No La chica No tenía esta cara Siguiente Bicho la garantía Pintura No Nada Miramos Nada detalladamente Aquí Aquí No hay Se dieron cuenta Se dieron cuenta Se dieron cuenta ¿Cómo se llama el lugar del padre? Estatua galería ¿Qué? Uuuh No es Nadie No Es Nadie ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No es! ¡Hay una dona extra! ¡En verdad! ¿What? ¡Ah! ¡No es! ¡Nadie! ¡No es! ¡Nadie! ¡No es! ¡Nadie! ¡No es! ¡Nadie! 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 Me retiro señores El aplauso